Hola que tal amigos espero que estén muy bien y bueno y venimos con un nuevo sorteo un sorteo potente y muy interesante así que bueno primero que todo te comento este sorteo está patrocinado por el mejor navegador para dispositivos móviles y cual es? muchos de ustedes lo saben muchos que no UC Browser, UC Browser nos ha patrocinado este sorteo te recomiendo este excelente navegador y bueno es un sorteo que lo vamos a hacer en compañía de grandes canales como Andrés de Happy Tech, Carlos de Android Tooth y Rubén de Jazz Unboxing junto a mi persona Sebastián de Android HD vamos a realizar un sorteo donde no haya muchos requisitos, donde no haya que suscribirse a 30 canales por eso hemos decidido hacer pocos canales, donde no hayan tampoco muchos requisitos obligatorios sino nada más 5 requisitos obligatorios, únicamente se van a tener que suscribir a nuestros canales que es el requisito más obvio y más sencillo y seguir en la página de Facebook a UC Browser nada más 5 requisitos que los podemos cumplir todos que pasa? que si quieres conseguir más oportunidades de ganar pues se van a desbloquear una vez que hagas todas las 5 obligatorias se desbloquean otros requisitos como seguirnos en alguna red social como en Instagram, Twitter, Facebook, bueno eso ya es opcional pero obligatorio estos 5 requisitos muy fáciles y muy sencillos ahora que lo mejor que vamos a ganar, vamos a sortear 3 smartphones 3 pedazos de teléfonos y el primer ganador se va a llevar un Elephone P9000 si, como lo oyes un excelente Elephone P9000 un excelente dispositivo super potente de los mejores de la gama media el segundo lugar se va a llevar un Xiaomi Redmi Note 3 es un teléfono genial, lo ha pasado ya por el canal y muchos de ustedes los conocen y en tercer lugar el ganador se va a llevar un Oukitel K10000 un dispositivo que cuenta con 10.000 mAh de batería así que bueno, tenemos 3 ganadores si eres el tercero pues no pasa nada porque te llevas un pedazo de terminal y si eres el primero pues te llevas el mejor un fantástico Elephone P9000 bueno, el sorteo comenzará hoy día 15 de mayo hasta el 25 de mayo, 10 días y ya después anunciaremos el ganador por nuestras redes sociales y demás así que bueno, te invito para que puedas participar te invito para que puedas compartir este sorteo así que sin más, muchas gracias a ustedes por participar y mucha suerte para todos nos vemos en otro vídeo y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!